Y ahí de la cueva, ese era un creativo que teníamos planeando también desde hace un chingo. Yo creo que incluso desde antes de que existiera creativo, le había dicho que vamos a hacer un video de entrevista. Lo quería entrevistar sin siquiera yo tener aterrizado el formato. Y eso fue porque yo lo conocí en Oaxaca hace como unos ocho años, en el 2014, si no me equivoco, era un festival. Era un festival en donde creo que él iba a dar una conferencia, yo también iba a dar una conferencia. El vato escuchó mi conferencia, que le pido una disculpa, la neta no creo que esa conferencia haya sido tan buena. Porque era de mis primeras, güey, pues tenía, bueno, no, ya tenía, pues sí, tenía unos 21 años, sí, estaba bien morro. Dar conferencia de 21 años. Era la etapa de la poesía. La etapa de la poesía, sí, sí. Sí, seguramente. ¿Fue por esas fechas? Sí, no, no, fue en esas fechas, porque justamente en este mismo evento fue cuando le abro a Jimena Sariñana y a Los Ángeles Azules con un poema. Ok. Esa vez salió todo bien, pero sí fue en la etapa de los, justamente en la etapa de los poemas, no sé si habría dicho un poema en esa conferencia. Considerando cómo envejeció la amistad con Jimena y con este güey, yo creo que te fue bien. Yo creo que, Jimena creo que no vio la conferencia, pero Jay sí vio la conferencia y después me dijo, ahora le está chingo lo que está haciendo y me trató muy bien, güey. O sea, yo me acuerdo que desde ese momento, yo creo que fue la primera persona del medio que conocí. Y me acuerdo que me trató mucho y dije, no mames, qué vato tan buen pedo. Y luego me acuerdo que también en ese entonces nos agarramos el pedo en, agarramos el pedo en, pues ahí en una fiesta que hubo después del festival. Y me acuerdo que el vato tenía un chingo de aguante. Digo, yo estaba bien morro, pero yo me acuerdo que me puse hasta el pito con mezcal. Y el vato estaba choteando y el siguiente día se paró a correr y la chingada dije, a la madre, estaba teniendo un chingo de aguante. Y el estilo de vida que tiene, como me lo ha contado, está cabrón. El vato viaja todo el tiempo, no ha estado más de creo que dos semanas en su casa en los últimos diez años. Está cabrón eso, tú podrías, también me impresionó cuando lo dijo. Está mamadísimo el vato, aparte de ser una forma física cabrona. Y es un tipazo, güey, realmente es un güey que ha hecho un chingo de cosas. Ha estado en Molotov, ha estado en Fobia, ha estado en Titán, ha estado en Moderato. Ahora está empezando con un proyecto solista. Es un güey que realmente es un gran músico multi-instrumentalista. Toca cabrón la guitarra, toca cabrón la batería. Es un güey muy talentoso, muy trabajador y muy dedicado que la neta tiene muchas cosas que contar. Y disfruté bastante grabar ese capítulo. Después de haberlo conocido ahí, me acuerdo que vino con Moderato y siempre que venía me invitaba. Una vez sí le caí a un corcierto ahí en la Arana Monterrey. Y tengo una muy buena relación con él, la neta es que le mando un abrazo y yo disfruté un chingo ese capítulo. ¿Tú viste el capítulo? Sí, sí, pues me interesaba un chingo. Aparte porque tenía la curiosidad si iban a hablar de algo de lo de Oaxaca, de cómo se conocieron y todo eso. Y pues también creo que es de las personas más importantes de la industria de la música de México. Sí. Ha estado vigente por mucho tiempo colaborando con muchos artistas, como dijiste, diferentes proyectos. Y siempre está arriba, güey, entonces... Sí, y me gustó también los temas que abordábamos. Me gustó mucho que habló sobre la colaboración con Belinda y cómo la disquera al principio como que no quería y acabó siendo un super madrazo. ¿Es amigo del español o algo? ¿De Leyva? Sí. Sí, de Leyva, que están haciendo un proyecto juntos. Saludos al buen Leyva. Y sí, habló también sobre hacer playback en Tele Nacional, que es una práctica estandarizada en muchos programas de Tele Nacional, que ellos como moderato intentaron satirizar esta práctica y tocaban canciones que ni siquiera eran de ellos o cambiaban de lugar los instrumentos. Y de cierta manera hacían burla esta práctica del playback que dentro de la industria del rock, pues obviamente es muy mal vista. Sí. ¿Tú alguna vez compraste un CD de moderato? Pues yo creo que debo tener algún CD de moderato por ahí. Seguramente el que salió con el disco que tenía la canción de Belinda seguramente lo tendría. Yo no recuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo que en un viaje de la escuela compré un disco de moderato. Todos nos bajamos a un Sandboard y compré un disco, todos se burlaron de mí y cuando lo abres, el disco tenía la forma del cuerpo de una mujer, era como rosa. Y ahí ya como que a todos les interesó, imagínate, puros vatos, todos jariosos. Pues salía una morra en bolas, una morra desnuda. Pues es que no era una morra desnuda, sino la silueta, pero pues sí. O sea, no era... Tenías 13 años, güey. Sí, estábamos bien morros, güey. Este... Sí, y en esa etapa lo que te funcionara lo tomabas, ¿verdad? No hubo momentos cercanos con ese disco, ¿verdad? Lo que te funcionara, va, esto me funciona, güey. Pero a lo que voy es que a mí me gustaba mucho desde hace tiempo su música y pues es como que un disco que recuerdo mucho por esa parte. Sí, por esa parte de ir a Samuels a comprar el disco de moderato. Creo que ahorita moderato, bueno, sí sigue vigente. De hecho, justamente en esa... en esta... en esta visita que hizo acá a Monterrey, tocó en el Estadio de Rayados, en el Clásico, en medio tiempo. Creo que un día después. Sí. Y... y sí, güey, la neta es que fue un buen episodio. O bueno, no, eso fue un poco después, pero fue antes de irme a Suecia, me acuerdo. Y este acaba de hacer una colaboración con Asesino. Sí, cierto. Creo que es una canción para... para algo del Canelo. Que justamente, historia curiosa, en el viaje a Suecia, volamos primero a Chicago y de Chicago volamos a Estocolmo. En el aeropuerto de... de Chicago, vamos entrando, cuando íbamos a ir en camino a Estocolmo, íbamos pasando por un restaurante y me topé el asesino. Ahí andaba el asesino, güey. No mames. Ahí andaba Chuck y asesino, de repente escucho una mesa hablar en español y el... 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 Chuck, que es el manager de Asesino, tiene una voz muy peculiar, que le mando saludos. Y de repente escucho, y gachinga, es este vato, y de repente volteo y está ahí el asesino con el Chuck y con otros dos güeyes, y ahí cotorreo un ratito con ellos. Y me... y me platicaron justamente de esta canción, es una colaboración que hicieron con J de la Cueva y con Canelo Álvarez, este... para su próxima pelea y... Ah, pues la de este fin de semana. Sí, la de este fin de semana contra Golovkin. Sí. Y qué chingón, la verdad, te felicidades a J y al asesino y al Canelo también por... por la colaboración. Curioso, ¿qué estaban haciendo allá? Pues yo creo que andaban de gira, me imagino, andaban grabando algo, no sé. Ok. Sí, en ese momento me dijeron, no recuerdo exactamente, a lo mejor estaban haciendo lo del Canelo, no sé. Ya. No sé por qué estaban en Chicago, pero... pero sí fue una experiencia bien random toparme de repente a este asesino en el departamento de Chicago, güey. Pues qué chingón, güey.